Y esta vez estamos en la segunda parte del lag Si chicos, vamos a ir al lag Y ahora toca meternos en los últimos cuatro mapas Vamos a ir al de zombies A jugar Ok No sé cuál ha sido el límite, me parece que he llegado hasta UAV 20, 21 No sé por qué me puse a recablar mientras me estaban haciendo verde Ok, ahora dice UAV 2 No sé si, sí Un fuego a 2, no sé qué le pasa esto ¿Y el resto dónde está? ¿Y el resto dónde está? Falta uno Si, es el único que falta Me falta chicos, no lo encontré ¿Y el resto? Yo no lo veo porque es de un p*** lado, eh ¡Suscríbete al canal! 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 Un paso a la cabeza. Guajame, ocho señoras y señores. Recargamos rápidamente. ¿Y dónde está? ¿Dónde aparecen más? ¡Qué marijones! ¡Qué marijones! ¿Qué marijones? ¿Qué marijones? ¡Bien! ¡No! La cabeza. ¡Y no! ¡Y no! ¡Qué marijones! ¡Hola! ¡Cobre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A siguiente! Bueno, como que a mi ya lo estoy aburriendo con los mapas, así que saben que vamos a hacer? Vamos a empezar con los misterios, y si hago parte de 3 de este video, sigo con los últimos 3 mapas que nos quedan, ¿entienden? Así que vamos a empezar con los misterios, el misterio únicamente del primer mapa es lo más importante de todo el juego, porque es un misterio que todavía nadie ha alcanzado a entender, pero es un misterio bastante raro, por así decirlo, raro, que es el primer mapa de la ciudad, podemos jugar, y lo bueno es que está al ladito de donde nosotros reaparecemos, bueno, porque reaparecemos aquí, la idea, y esto no está para nada al lado del lugar donde tenemos que ir, por eso existen los autos, para ir más rápido, pero vamos a elegir un pliegue, porque es el auto más real de todo este juego, no importa. Así que estoy muy bienberries, estoy muy bien, cuando lo ecu вами voy a hacer, y lo opongo a intentar ir a la nadaluña, y ahora voy a ver la cabeza, pero vas a mover uno de la cabeza, si ahora pasar en dosos, por eso está por eso, empiezo a poder meterlos de las20 발MPas y les equivocas, y luegoPlante ibero de la cabeza. Este cartel Este cartel Y ahora les voy a mostrar El cartel del cartel ¿Vieron que ahí dice Esperen que el auto me tapa Ahí dice Cash Low 666 T-Q Bueno, si nosotros ganamos aquí Aquí Y miren, esperen, esperen Dice Cash Low Eso significa Que no llamemos Al 666 ¿Qué pasa si llamamos al 666? Miren lo que pasa Si llamabas Al 666 Escuchen atentamente ¿Escucharon eso? Y por algo parece un pato ahí Pero esos ruidos no eran Nada normales Así que Ese es el primer misterio Y guillar de más misterios Así que Vamos a colar El auto Ahora sí chicos La diversión de ahora Es que vamos a chocar autos Vamos a chocar autos Ahora que me acuerdo Ahora que me acuerdo chicos Otro misterio es que Que si es verdad Vamos a comprobar Si es verdad Que si hacemos bosta La Baroc Sigue al dando Vamos a ver Si es verdad Vamos a llamar al mecánico Y le vamos a pedir la Baroc Que es la última Vamos a agarrar la Baroc Dicen que si la chocas Contra todo Al final Que esté destruida Así que Vamos a buscar La baroc Y la baroc Y la baroc Vamos a probar A mí No me había Todas lo sentí Vamos a morir Para nosotros Por la velocidad A la que vayamos Se asustó la pibe Y yo no le iba a acercar Y ya no le iba a acercar Y ya no le iba a acercar ¿ Oriente has conseguido bosta Y ya no le va a acercar O sea y le pegamos el primer volpazo y sigue hablando dice mi hermano que es un misterio ok chicos encontramos un misterio que no sabían vamos a ver si es verdad y la verdad pero necesitamos algo no no virga no a la chingada bueno pues mis torres sueltos espero que les haya gustado por el video recuerden suscribirse y dejar su like y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos y hasta la próxima chicos chau chicos nos vemos la próxima chavales no sabía el misterio pero bueno así que nos vemos hasta la próxima chicos espero que les guste otro video y nos vemos si pues chau